Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Martín Rapetti, es vicepresidente de CRA. Bueno Martín, gracias por participar de este momento especial para nosotros, 85 años de la revista, y bueno, indudablemente la entidad CRA tuvo también mucho que ver con el escenario noticiable que tenemos nosotros. Sí, creo que hemos sido una parte integrando, así como ha sido el sector. Bueno, yo me viene un poco a la memoria de que cuando era chica, he encontrado el Bicic en una época de esta editorial y después la chacra, la chacra tenía una ansiedad, bueno nosotros vivíamos en el campo, en el departamento Gualegüechú y bueno, siempre llegaban un poco las informaciones tarde, pero era una desesperación porque bueno, no teníamos televisión como teníamos hoy y esto era un medio que era informativo, que teníamos ganadería, agricultura, la parte de los cuentos, chistes y demás, así que la verdad que tengo muy buenos recuerdos y hoy tener la vigencia y festejar 85 años no es poca cosa, ¿no? Bueno Martín, ¿cómo está CRA en este momento? Un año difícil, venimos de, bueno, indudablemente una manifestación importante, se está hablando de otra después de la rural, ¿qué está pasando? ¿Hay una mirada negativa, digamos, del sector o cuál es la salida? Mirá, por suerte yo creo que la gente se despertó, para eso para nosotros es importante, que quede claro que lo que yo estoy diciendo no implica alguna reacción negativa en otro sentido, porque por ahí se ha insinuado, inclusive que la semana que viene había un paro, por ahora nada, solamente te puedo dar la primicia que el miércoles a las 3 de la tarde tenemos una conferencia de prensa acá a las 3 entidades, eso es donde vamos a presentar algunas propuestas y el alineamiento de lo que seguimos trabajando en función de esto, creo que debemos ser inteligentes, creo que también acepto de que por ahí haya sectores con mayores necesidades, como casi todos, pero con mayor necesidad de expresar físicamente, por decirlo de alguna forma, esterilizando su nervio en alguna propuesta de un paro, en algún corte de ruta, no está nuestra idea por ahora eso, la verdad que la necesidad nuestra es apuntar sabiendo de que no decimos a quién hay que votar, sino a quién no hay que votar, entonces lo que nosotros tenemos que buscar es ser inteligentes y que estos muchachos no nos vayan a tirar un hueso con carne, porque tener en cuenta que la gente vota muchas veces con el bolsillo y en este caso estamos, creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo supremo con la necesidad y que sepamos cambiar, falta poco, y ponerle la pelota del otro lado que implica que para el próximo gobierno la necesidad que tenemos, ¿no? Martín, dijiste, tres entidades y la cuarta ya no vuelve o sí? Mira, la cuarta, lo que estuve sabiendo y tuve algunas noticias, que Príncipe en las comarcales ha leído muy mal, no es un problema nuestro, por suerte en Entre Ríos vamos las cuatro, en Córdoba vamos las cuatro, en Santa Fe hemos estado las cuatro, así que después el problema de ellos que lo arreglen con Príncipe, nosotros en la última reunión de mesa enlace que fue acá, hace 10, 12 días, vinieron ellos, vino un vice a comunicarnos que tenían otras cosas que hacer, otras actividades, bueno, en Gualeguchí tuvimos las cuatro, las mesas provinciales estaban las cuatro arriba del acoplado, y bueno, después tendrán que rendir cuenta, veremos cuáles los compromisos que tengan, no es mi preocupación en ese aspecto, nosotros vamos a seguir adelante porque me parece que las necesidades del productor las interpretamos, y las lecturas que hay en eso me parece que en cierta forma equivocadas, pero bueno, cada uno se haga cargo de lo que le corresponde, nosotros tenemos la obligación, seguimos a nuestras bases, y nuestras bases nos están diciendo un poco lo que tenemos que hacer, en este caso, por suerte, como te digo, repitiendo, de que se han despertado, parece que están en una latencia, porque esta crisis viene de hace mucho tiempo. Gracias. No, gracias a vos.